Rafael Nadal se ha pronunciado acerca de los enojos y los gestos que dejó Novak Djokovic durante su pelea por el bronce ante Pablo Carreño Busta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Esto afirmó el tenista español sobre el momento en el que el serbio tiró su raqueta a la grada y la golpeó contra la malla. Por suerte, no había gente en las gradas y no pasó nada más. Pero bueno, son cosas que ocurren de vez en cuando que debería evitar, ya que él es un referente para los niños. El manakuri también se refirió a la posibilidad del serbio de conquistar los cuatro Grand slums en el mismo año declarando, bueno, ya ha ganado tres. Cuando ganas tres, puedes ganar cuatro sin duda. Ya ha completado el 75% del camino. Jugará además en pista dura, la que probablemente es su mejor superficie. ¿Por qué no? Está claro que es algo muy difícil. Vamos a tener otros chicos que quieren ganar el último slam de la temporada. Pero sí, es evidente que es uno de los claros favoritos, posiblemente el más favorito. Lo que ha conseguido este año es, bueno, algo increíble. Veremos. No sé, creo que puede hacerlo. No tengo dudas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Djokovic debería evitar este tipo de comportamientos dentro de la cancha? ¿Conquistará el serbio el US Open este año? Dejen su opinión en los comentarios. No olviden darle like, compartir este video y suscribirse al canal para enterarse de lo último del mundo del tenis y nos veremos en el próximo video de Tenis Comunidad.